Bienvenidos a este unboxing, hoy vengo a traeros el unboxing del nuevo iPhone SE Bueno, estoy seguro que muchos de vosotros estabais esperando ya este unboxing El nuevo iPhone SE me ha llegado hoy mismo y quiero traeros el unboxing y algunas primeras impresiones Bueno, supongo que todo el mundo lo sabe ya y no os sorprende si os digo que el iPhone SE es prácticamente idéntico al antiguo iPhone 5S Estéticamente tiene una pantalla de tan solo 4 pulgadas y fijaos como su apariencia recuerda muchísimo o prácticamente es idéntico al iPhone 5S Voy a dejarlo por aquí para hacer un pequeño unboxing de que más contiene esta caja Fijaos como por aquí encontramos el cable Lightning, no entiendo por qué Apple no utiliza el USB tipo C Porque es una de las empresas que ha colaborado en el desarrollo de ese tipo de conector Sin embargo lo usa en su MacBook pero no en el iPhone Estaría bien porque así unificaríamos ya tanto los Android como los teléfonos de Apple con el mismo tipo de conector Pero bueno, de momento seguiremos utilizando conector Lightning Como veis aquí tenemos también el cargador y como ya es común pues los EarPods de Apple Unos auriculares de calidad bastante buena para venir incluidos con el teléfono Por aquí también tenemos la llave para poder abrir el slot para la tarjeta nano SIM Y bueno, la típica guía de inicio rápido y de garantía, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el iPhone SE, como veis es un teléfono muy pequeñito, parece casi de juguete Y lo primero que quiero hacer es quitarle los plásticos protectores Voy a quitarle tanto el de adelante como el de atrás La verdad es que estéticamente es un teléfono bonito Obviamente es idéntico al iPhone 5S, prácticamente igual salvo el logotipo que ha cambiado Podemos fijarnos en algunos detalles como por ejemplo los botones de volumen Fijaos, idénticos al iPhone 5S, ¿vale? El botón para silenciar Otro detalle importante es que tenemos el botón de encendido, de bloqueo y desbloqueo en la parte superior Una cosa que a mí se me hace un poco complicado porque estoy acostumbrado siempre a tenerlo en este lado Con todos los teléfonos que utilizo Y entonces ahora atinar a hacerlo así quizá me va a soltar un poco raro Pero bueno, uno se acostumbra a ese tipo de cosas también Al ser un teléfono pequeño pues no cuesta tanto darle ahí arriba Sobre la disponibilidad de colores En este caso tenemos aquí la versión plateada Que fijaos que por delante es color blanco Existe también una versión en color gris espacial Que por la parte frontal es negro Y la parte trasera es un poco más oscura Y luego tenemos también el color dorado Y el color rosa, ¿vale? El champán Y bueno, pues no quedan mal La verdad son los mismos colores prácticamente que teníamos en el iPhone 6S Fijaos, estéticamente como os decía es un iPhone 5S Pero eso no quiere decir que por dentro luego sea también igual ¿Vale? Así que nada, voy a encenderlo Aquí arriba, que ya no atino Y vamos a probarlo Bueno, pues tras la configuración inicial Ponerle el Touch ID O sea, lo que es el lector de huellas Configurar el ID de Apple y algunas cosillas más Pues ya está funcional Fijaos como, ya os digo, me cuesta un poco al principio Acostumbrarme a darle ahí arriba Porque atino todavía a buscar el botón de encendido aquí Es un teléfono que me parece muy pequeño Si lo comparamos por ejemplo con su hermano el iPhone 6S Fijaos como incluso comparado con el 6S Que solo tiene 0,7 pulgadas más Ya parece una miniatura Se ve muy pequeño Para mi gusto Y si por supuesto lo comparamos ya Con teléfonos como el Galaxy S7 Edge Que tiene 5,5 pulgadas Pues la diferencia es brutal Como os digo, a mi la primera sensación que me ha dado Es la de un teléfono casi de juguete Que obviamente no lo es, ¿vale? Que no tiene nada que ver Que luego el hardware será más potente y todo lo que queráis Pero aún así La primera sensación es de un teléfono muy pequeñín y tal Que seguro que hay muchos usuarios Que demandan todavía este tipo de pantalla Y que se le hace mucho más cómodo Esto de poder manejarlo con una sola mano y tal Pero a grandes rasgos ¿Es exactamente igual que un iPhone 5S? No, por supuesto que no Tiene varias cosas diferenciales Por ejemplo, tenemos un procesador A9 Como el del iPhone 6S Tenemos 2 GB de RAM y no uno Tenemos una cámara de 12 megapíxeles Cámara trasera de 12 megapíxeles Que nos permite incluso hacer las fotos live Fotos con movimiento Y también nos permite grabar vídeo en 4K Aunque su pantalla, curiosamente, a duras penas HD Porque es muy pequeñita Pero bueno, obviamente la grabación 4K Es para verlo en monitores 4K Pasa lo mismo en muchos teléfonos Android que son Full HD Y también graban en 4K Pero en este caso Pues tenemos una cámara, ya os digo, de 12 megapíxeles Prácticamente creo que es la misma cámara que tiene el iPhone 6S Y tendremos que probar que tal calidad tiene Eso sí, la cámara frontal es de solo 1,2 megapíxeles En lugar de los 5 que tiene el iPhone 6S En cualquier caso, os voy a dejar en la descripción de este vídeo Un artículo que ya escribimos en la web Con todas las diferencias entre el iPhone 6S Y el nuevo iPhone SE La verdad es que no hay muchas, como os digo Sobre todo en la apariencia A grandes rasgos Así, para resumir un poco Podríamos decir que el iPhone SE Es una especie de iPhone 6S Con la apariencia de un 5S No es exactamente así Pero sigue muy parecido Otra cosa que nos va a diferenciar bastante Es que el iPhone SE Como veis, aunque yo presione la pantalla No responde, no hace ningún tipo de acción Y es porque no tiene Force Touch Que eso sí es lo que tenía Una de las funciones que tenía el iPhone 6S Pues esos detallitos Si queréis conocerlos mejor Como os digo Pues lo tenéis en la página web Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo Así que nada Este es el iPhone SE Obviamente lo tengo que probar bien Me gustaría hacer una prueba de cámara Hacer comparativas con otros teléfonos Como el propio iPhone 6S O contra el Galaxy S7 A ver si de verdad han mejorado Que tal esta pantalla Será suficiente Notaremos realmente diferencias Entre una pantalla HD Y una Full HD O incluso en una Quad HD Se notará o no se notará Pues en fin Esos tipos de cosas Las voy a intentar comparar bien Probar el rendimiento A ver si efectivamente Este rendimiento es bueno La batería Que tal es Porque la batería es muy similar en tamaño En cuanto al iPhone 6S Sin embargo Pues en una pantalla Un poco más pequeña Y con menos resolución Así que es posible que Pues dure más En cualquier caso Como os digo Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Que opináis vosotros Me encantaría saber Que opináis del iPhone SE Me gustaría que os dejáis Que cosas queréis vosotros Que pruebe en este teléfono en concreto Si hay algún juego en concreto Si hay alguna comparativa De cámaras Con otro teléfono Que queréis que haga O comparativa de cualquier cosa Una comparativa general Con cualquier teléfono Que salga al mercado El LG G5 Que va a estar recientemente Va a ser lanzado El S7 O incluso el iPhone 6S En cualquier caso Pues nada Eso ha sido todo por hoy Espero que este vídeo os ayude A ver un poquito Que es lo que viene en la caja Del iPhone SE Y un poco esas primeras impresiones Y recordad que me podéis dejar Cualquier comentario Con lo que queráis También podéis seguirme A través de las redes sociales Y en nuestra página web Como os digo Tenéis un montón de información Al respecto de este teléfono Y otras muchas noticias De tecnología Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima